Seguimos con esta variedad indetenible en Aneuri, la revista liderando las noches de San Francisco de Macorís y de toda la región. En nuestro momento estelarísimo los números que ponen a ganar al mundo, los números con mayores aciertos, por supuesto, los números de Aneuri, la revista. Y a continuación, ahí les van a todos ustedes, al público nacional e internacional, los números que van a salir mañana y esta semana. Cuidado con el número 21 o 12, me encanta ese número y se lo estoy dando hoy, lunes 9 del mes de septiembre. Hoy estamos a 9 de septiembre, así que ya lo saben y le estoy pronosticando para esta semana el número 12 o 21, 12 o 21, el número 03 y el número 15. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Aneuri, la revista HD, donde también le puedo suministrar algunos números calientes para el resto de la semana. Feliz resto de la noche, que Dios los bendiga a todos.